Una pérdida nos recuerda que la vida es un ciclo, y como todo, tiene un final. Aceptar la muerte de un familiar, un amigo, es un proceso muy complicado. Los expertos aseguran que el duelo es un camino de sanación, por el que todos debemos pasar. Pero, ¿cómo actuar ante esa inesperada pérdida? Número uno, nuestras emociones. Aceptar nuestras emociones. Reconocer que en nosotros hay enojo, tristeza, culpa, ira. Cada emoción hay que darle su lugar. Durante esta pandemia por COVID-19, no despedirte de un ser querido y no acompañarlo en esta última etapa de su vida podría significar un gran golpe emocional y mental para todos. Aunque existen algunas recomendaciones que podemos seguir. Y especialmente en estas circunstancias que no se pueden hacer ciertos rituales para despedir a nuestros seres queridos, yo les invito que en la intimidad de sus hogares, en su casa, hagan un ritual. Escribir una carta a su ser querido, agradeciéndole todo lo que compartieron, honrando su vida, todo lo que les vivieron juntos. Despídete con esa carta, cuenta todo aquello que ya no le podrás decir, pero sobre todo, cuídate, protégete y abraza los tuyos. Aurora Castillejos, Heraldo Televisión.